Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por visitar mi canal y vamos a hablar hoy día del unboxing número 9 de Oriflame, la campaña número 9. Pues les comento que nosotros somos emprendedores asociados, somos parte de la comunidad Oriflame y podemos obtener distintos productos con súper súper descuento y los pedimos desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestra computadora, desde nuestro celular y todos los productos llegan a nuestra casita sin necesidad de que nosotros podamos salir. Bueno, si tú aún no eres parte de esta hermosa comunidad, te dejo mi número de teléfono en la parte de abajo para que así pues puedas ponerte en contacto conmigo y poder darte toda la información, explicarte a detalle todo lo que tú necesitas para formar parte de esta comunidad. Vamos a empezar hablando de este lanzamiento que si bien es un lanzamiento de nuestro catálogo al público, que es este de acá, pues les comento que nosotros como emprendedores asociados ya podíamos obtener este producto, si no me equivoco, desde hace dos campañas atrás. Les comento que yo ya lo estoy consumiendo y justo he vuelto a pedir este producto que es el que tenemos en la pantalla de allá, que es el que tenemos en la pantalla de acá y yo me pedí dos de estos vomitos alucinantes, es lo mejor que pueda haber. Si bien yo ya les he comentado en videos anteriores e incluso en post de mis redes sociales, Instagram, Facebook, de los productos o de los alimentos dietarios que yo consumo, pues ahora a la gran familia de este tipo de alimentos, pues estoy adicionando, mejor dicho, esta astaxantina que es lo mejor que puede haber. Es el antioxidante más poderoso del mundo, te va a ayudar muchísimo a que tú estés súper bien, a fortalecer el sistema inmunológico y también es incluso muchísimo más poderoso que la vitamina E, que la vitamina C, etc. Y entonces si tú aún no lo consumes, pues puedes consumir este producto sin ningún inconveniente. Una de estas cápsulas al día, todos los días, lo consumes con alimento, no con el estómago vacío. Por ejemplo, yo lo consumo bien en el desayuno o en el almuerzo y me va súper súper bien. Así que este es un infaltable, algo que no puede faltar en tu carrito y algo que no debe faltar en tu hogar. Así que te recomiendo que puedas adquirirlo ya, ya, ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un lanzamiento que este sí es lanzamiento, lanzamiento. O sea, que también ha salido para nosotros los socios y para ustedes que son personas del público, por así decirlo. Y vamos a hablar de esta belleza que a mí me encanta. A mí siempre me encantan este tipo de cositas que son para cuidar nuestro cuerpo y para bañarnos y para estar súper lindos. Pues les comento que tenemos este lanzamiento inspirado en la amatista, en esta piedrita hermosa. Y tiene incluso destellos así súper lindos. Y podemos conseguir estos productitos de acá. Tenemos este jabón en barra que lo voy a abrir para que puedan verlo. Acá yo tengo unas 60. Toma 60. Gracias. Miren, este jaboncito en barra tiene la forma de la piedrita. De esta piedra preciosa. Huele riquísimo. Y si pueden ver, pues tiene como que unos puntitos por aquí que van a ayudarlos a iluminarlos, a tener esos destellos, a tener esos brillitos. Si tú no eres de utilizar el jabón en barra, como yo por ejemplo, no soy mucho de utilizar el jabón en barra. Yo prefiero los geles de ducha. Pues tenemos esta opción que es este gel de ducha hermoso de 250 ml. Miren. Y como pueden ver, tienen acá estos brillitos hermosos que están aquí. Te lo vas a echar y te vas a poder ver tu piel así como que con brillos iluminadas, súper linda. Así que este producto de acá, que es este gel de ducha, tiene 250 ml. ¿Sí? Y otro productito que también ha salido de esta línea, pues esta de acá, esta es una bruma iluminadora que te va a servir para el cabello y para el cuerpo para poder iluminarte. Miren, es un spray de 150 ml y tiene brillitos. Y acá abajo se hacen todos los brillitos. Vamos a moverlo. Moverlo, moverlo, moverlo. Lo abrimos. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Vamos a echar un poquito de este producto. A ver aquí también. A mi asistente. Les cuento que tengo a mi asistente acá hoy día, acompañándome en este unboxing. Tengo su guita. Que ya se levantó de su siesta y está por acá dando vueltos. Ya vamos a dejar que se seque un poquito. Y miren qué rico. Empecemos con que huele exquisito. Huele muy bien. Me encanta. Y es así como que un aromito un poquito como que fresco. Así. A ver, brillitos. Así. Sí tengo brillitos. Sí me está brillando. Qué chévere. Me encanta, me encanta, me encanta. Guau, sí, tú también. Tienes las manitos brillosas. Está hermoso. No sé si van a poder verlo por ahí, pero por ahí tengo los brillitos más. Ya está. Sábate, sábate. Bueno, tú puedes adquirir estos productos por unidad o si no, también has salido en oferta un pack llevándote los tres productos, llevándote el pack completo. Esto ya depende de ti. Pero te lo recomiendo porque está hermoso, huele rico y te va a durar bastante. Muy bien. Adicional a eso, también pude adquirir una promoción que está súper, súper linda, que es esta de acá. Que es este mini peine. Es como que un peine y un cepillo, ¿no? Que tú lo puedes utilizar o llevarlo en tu cartera, al lugar donde te encuentras. Así no, lo pueden adquirir también las más pequeñitas de casa. Está en oferta, en el catálogo. Y en verdad, yo quise pedirlo. Miren, miren, es el bolsito hermoso. Yo quise pedirlo porque me pareció curioso. Entonces, quiero tenerlo. O si no, también se lo puedo dar a su vida para que ya lo se. Miren, este es el peinecito. Que en sí es chiquito. Miren, el tamaño de mi mano. Azul. Está súper lindo este peine. Y también tenemos por aquí el cepillo. ¡Wow! Tenemos también el peine de acá que está súper lindo. Miren, tiene como un efecto así súper chévere. Y pueden llevarse los dos productos este par. Así que no pierdan la oportunidad. Y también esta es una buena opción. Otra promoción que tenemos o un lanzamiento así alucinante para que las pestañas estén súper súper lindas. Es esta de acá. Esta es una Wonderlash XXL 5 en 1. Máscara para pestañas. Si bien ya tenemos una así, pero en este catálogo ha salido esta de acá que podría decirse que tiene una fórmula mejorada. La anterior versión yo no la tengo, yo no la uso porque yo normalmente uso los tromendos. Tanto el rosado como el negro. Pero decidí comprar o adquirir esta promoción. Y entonces voy a probarla y voy a ver qué tal es. Y por la compra de este de aquí, antes que me olvide, tú puedes llevarte el de acá, que es tu rizador de pestañas. O sea, es un pack, un combo, por así decirlo. Usas tu rizador, te pones la máscara de pestañas y quedas divina. Muy bien. Otra promoción que hemos podido encontrar son los jaboncitos corporales. Y yo en verdad lo que quise fue adquirir nuevamente esto. Recuerden que en nuestra campaña pasada, como que campaña del Guía del Padre, salió esta nueva promoción de los Norfolk Men Power Max que tiene Kale. Kale, si no me equivoco. Que es de color naranja. Si bien nosotros tenemos los Norfolk Men de color azul para los caballeros que ya los conocemos, pero salió la versión de naranja y quise obtenerla porque en ese catálogo tienen descuentazos los jabones. Y si tú quieres para caballeros, pues puedes tener esta opción. Así que también la adquirí con el descuentazo. Y también adquirí lo que tenemos en la contraportada, que es una belleza para todas las pieles, las pieles que son oleosas, las pieles que son grasosas. Tenemos este aceitito purificante, árbol de tec, que es muy bueno. Y lo puedes utilizar, miren, tú lo que haces es echarte unas gotitas en imperfección y va a ayudar a desinflamarlo bastante. O también lo puedes agregar en tu shampoo si es que quieres disminuir la caspa. Muy bien. Esta de acá es una promoción que puedes obtener en este catálogo. Y también puedes obtener este de acá, que es muy bueno. Es un removedor de impurezas. Tiene dos puntitas. Tiene una punta para puntos negros, la otra puntita para los granitos, para que puedas utilizarlo y no te estés maltratando el rostro. Así que esta también es una ofertaza. Y esta de acá, que siempre lo recomiendo para el cuidado facial, es la esponja. Cuando tú quieres lavarte el rostro, cuando quieres tener un lavado muchísimo mejor y más profundo y no solamente utilizar los deditos, pues puedes utilizar esta esponja para que puedas lavarte y puedas tener el rostro muchísimo mejor. Y como pueden ver, esta esponja tiene como que unos huequitos, así que es media porosita. En sí es suave, pero su aspecto de acá te va a ayudar bastante a poder remover toda esa piel muerta. Ahora tenemos una promoción de este champú de acá, que es en tamaño grande, este de 500 ml. Sinceramente yo no he utilizado este champú hasta ahorita. Normalmente en casa han utilizado el de coco, yo utilizo el de anti-cay del cabello, el de caspa también se ha utilizado, tanto el de la línea HairX como el de Love Nature, ese rosadito que salió. Pero primera vez que hemos adquirido este champú 12 en 1, que tiene falca y manzanilla, que según las experiencias de otras personas dicen que es muy bueno, así que vamos a probarlo. Este champú de acá tiene, como les dije, el tamaño de 500 ml y vamos a ver qué tal está. Recuerden que cuando salen los catálogos grandes, así como este, que es catálogo grande, pues quiere decir que hay súper promociones de ese tipo de tamaños grandes o jumbos. Bueno, en esta oportunidad yo solamente adquirí la promoción de acá porque el resto de los productos, sinceramente, uno, que no me los pidieron mis clientes y dos, que yo no los necesito ahorita en casa porque ya tengo alguno de ellos. Así que no hay ningún problema, pero hay muchas personas, algunos de mis socios, que son parte de mi equipo, que también han adquirido bastantes de estos productos. Así que si tú estás interesado en poder adquirir alguno de estos productos de cuidado de personal, el champú, que se yo, cualquiera de esos productos que nosotros utilizamos diariamente, pues esta es oportunidad de poder adquirirlo con descuentos de ese 50%, 70%, etc. Otro productito que pude adquirir en esta campaña, que sinceramente es un pedido de una prima, pero que les voy a mostrar un poquito y son una belleza, en verdad, pues es esto de acá. Tenemos estas de aquí, que son unas cápsulas para el rostro. Voy a abrirla. ¡Wow! ¡Qué lindas! Tenemos estas cápsulitas de acá, que son unas nutricápsulas faciales. Son estas de acá, tienen seis aceites distintos. Y tú las puedes agregar a tu rutina de belleza, a tu rutina del rostro, antes de aplicarte la crema, puede ser de día o de noche. Se recomienda que para un mejor resultado la puedes utilizar en el día y en la noche. O si deseas, bueno, solamente utilizarlo una vez al día, ¿no? Hay muchas personas en sus testimonios que dicen que estas cápsulitas, en verdad, funcionan bastante. Yo sinceramente no las he probado, pero con el solo hecho que sea de la línea No Beige, quiere decir que son muy buenos, son muy buenos productos. Así que, esto de acá es un muy buen producto para tu cuidado facial o para tu rutina. Y tenemos otra belleza que en sí, esta es la rutina. O sea, es como que el complemento. Muy bien, esta es la rutina de acá, esta que me ha pedido, esta rutina de belleza, que es la No Beige Skin Nerdy Side, que es la que está aquí. Es el de acá. Tienen todo lo que tú necesitas para tu rutina de belleza. Pues tienes el gel limpiador para que te limpies el rostro, tienes el serum, tienes el contorno de ojos, la crema de día y la crema de noche. Es una belleza, miren, les voy a mostrar en el catálogo. Es esta de acá, es toda la línea de acá. Y les comento que esta línea, este Skin Nerdy Side, pues es libre de parabenos, tiene la tecnología teorina energizante y tiene extracto de células madres de Akai. Es recomendada para los primeros signos o las primeras líneas que te están saliendo hacia el rostro. Entonces, este de acá es buenísimo. Y en la parte de acá de la cajita también vas a poder ver que te explica cómo poder utilizar cada uno de los productos. Lo más probable es que adentro también tengas como que un manualito y hay explicado más detalle cada uno de estos productos. Así que ese es un pack prácticamente para que tú puedas empezar a cuidarte tu rostro. Ese de aquí. Muy bien. Ahora les comento que en esta campaña, pues tuvimos un catálogo adicional para todos los emprendedores asociados. ¿Qué catálogo era? Pues era un catálogo de OLED. Si tú como emprendedor asociado en este pedido te hacías tus 100 puntos, pues podías obtener cualquiera de esos productos a un descuentazo, ese prácticamente regalado, por así decirlo. Así que puedes adquirir alguno de esos productitos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí esto de acá que es No Beige, que te va a ayudar también a remover el maquillaje de los ojos. Y no te va a dañar, por así decirlo. Es suave, si bien yo ya tengo de ese también lo he utilizado. Es muy bueno. Pero eso sí, si tú quieres remover maquillaje que es a prueba de agua, pues no te lo va a remover. Es prácticamente te va a remover maquillaje que no es a prueba de agua. Y eso te va a cuidar bastante, te lo va a hidratar y te va a nutrir. Así que, muy bueno. Estaba en un ofertón en el outlet. También otra ofertaza que teníamos en el outlet es esta de acá. Que pude adquirir. Que es como que... Un collarcito. Un collarcito que viene con una piedrita que creo que se llama cuarzo. No recuerdo el nombre. Pero miren esta belleza. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Hermoso. Y es una cadena súper larga. Así que lo puedes usar de frente así toda largota. O lo puedes dar como un doblez, cruzarla y después que caiga. Pero está súper linda y tiene... Tú la podías adquirir también con súper descuentazo, descuento del outlet. Así que, recomendada. Otro producto que podías adquirir con descuento del outlet es este de acá. Esta base no la he utilizado, pero siempre me han dicho que es espectacular. Yo actualmente utilizo las bases que son la minimizadora de coros de la línea de One. Y la otra que vengo utilizando es una que salió hace unas campañas atrás. Que es como que una BB Cream de efecto mate. Si no me equivoco, que también es de la línea de One. Que sinceramente me da bien justo. Esa es la que estoy usando ahorita. Pero esta de acá que es este... Es la metamorfosis. Me han dicho que es buenísima. Y nunca la pude obtener. Y esta vez sí, hasta que... Así que vamos a probarla. Espero... Bueno, empecemos con que espero que este sea mi color. Me pedí el pastel Ivory. O... No sé si será. Pero esperemos que sea. Pues, ¿no? Si no, ya veremos qué hacemos con esta base. Normalmente las bases que utilizo se llaman Ivory. Y como esta era la única que decía Ivory, entonces la adquirí. Porque sinceramente yo soy malísima para eso. Así que vamos a ver qué tal. Otra promoción que pude adquirir del outlet es esta capela de acá. Que ya la utilicé el día de ayer. No, antes de ayer. Y me encantó. Bueno, no que tenés como que un bolso larguísimo, grandote. Que hacen súper oferta. Me encanta porque tiene estos dos colores los cuales puedes combinar. Lo puedes utilizar por este lado. O si no lo utilizas, por el lado de aquí. Miren. Qué belleza. Lo puedes utilizar por este lado. O si no lo utilizas por el lado de aquí. Es una belleza. Es grandote. Y tiene dos asas. Las asas largas. Y tiene las asas cortas. Miren. Lindísimo. Está súper linda. Es una belleza. Es amplio. Y les comento que a mí me gusta bastante que hay una parte de acá que no tiene cierre. Como otras carteras o brochecitos. Pero si bien tiene esto de aquí. Miren. Esto de acá. Entonces tú metes todas tus cositas aquí. Y tienes esto de acá que lo jalas y lo cierras. Y ya está. Y ya está cerrado. Está lindo, lindo, lindo. Y por adentro tiene su bolsillo interno con cierra. Y tiene como que dos bolsillitos más para que puedas meter cosas. Así que espectacular. Otra cosita que también adquirí. Es esta de acá. Todavía no la uso. La usaré. Yo creo que la usaré a mí. Pero me encanta. Me encanta porque ya no tenía ese color. Es un toque más esforo. Por así decirlo. Pero es pequeña. Es pequeña. Esa de acá. Tiene su asita es larga. O sea que la vas a poder cruzar. Incluso es regulable. Miren. Es regulable la asita. Súper linda. Y en la parte de acá adentro. También tiene como que. Es amplia. Y tienes tu bolsillo. Con la marca Oriflame. Es cool. No, suena. Miren qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Espectacular. Me encantó. El último producto que adquirí es este de acá. Que siempre quise tenerlo. Pero el precio no me convencía por así decirlo. Pero estaba en el aulero. Así que está súper, súper económico. Y lo adquiere este Sublime Nature. Don't have it. Este de acá es un perfume. Es un perfume de 50 ml. Y es este de acá que también es en oferta. En ese outlet había relojes, carteras, medias, cadenas, maquillaje, variedad, equipos, equipos de sonido. Si no me equivoco. Había una variedad de cosas alucinantes que yo vi. Ay, ya no importa. Que yo vi el catálogo. Había una variedad de cosas así alucinantes. Que yo vi el catálogo y dije. No, yo quiero pagar. Pero no. No podía comprar todo. Así que control, 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 control. Y estaba súper chévere. Bueno, pues esos son todos los productos que pude adquirir en este catálogo. Si aún no hacen el pedido, les recomiendo. Háganlo de una vez porque hay unas ofertas alucinantes. Y les comento que esta campaña dura 4 semanas. Normalmente duran 3 semanas. Pero esta campaña está durando 4 semanas. Así que tienes oportunidad para que puedas pedir todos los productos que deseen antes que se abochen. Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Les deseo lo mejor. Y gracias por visitar mi catálogo. Eso es todo. Bye.